Os voy a enseñar las vueltas en cuarta posición, con los brazos en cuarta posición, vueltas en el sitio y vuelta desplazando, que son muy utilizadas, estos brazos en cuarta posición son muy utilizados, tanto en danza estilizada, escuela bolera por supuesto, y flamenco. Así que comenzamos, lo hago con música primero y luego os muestro y os explico. Desplazando. Tres, un vals de Ron Girón, se llama... E Tres, un vals de Ron Girón, se llama... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, he hecho primero las preparaciones, primero desplazando las vueltas hacia la derecha y hacia la izquierda y luego he aumentado la velocidad. Los brazos se colocan en cuarta posición. Mucho cuidado que este brazo no esté demasiado alto, más o menos a la boca del estómago, hombros bien abajo y pasarían primero por segunda posición. Cuando montamos nuestro pie, pasaría este brazo abajo, lo subiríamos en el giro, mantendríamos un pelín de tiempo y bajaría al frente. Esa sería la preparación. Segunda, monto mi pie, giro, mantengo y cambiamos, baja el brazo. Hasta que no llega un brazo arriba, el otro no puede bajar. Segunda posición, montamos, sube el brazo arriba, hasta que este no esté arriba aguanto y baja casi al frente. Y segunda posición, cambiamos el brazo, sube arriba y hasta que no llego al frente no bajo el brazo. Luego lo he hecho más rápido, uno, pero es lo mismo, dos, hasta que este no llega arriba, tres y cambiaríamos hacia el otro lado y uno y dos y tres y cambiaríamos la posición. Luego lo he hecho seguido, montando el pie en el sitio, una vuelta en el sitio, lo mismo, despacito y uno, dos, intentado aguantar el releve, tres y cuatro tiempos. Luego montaríamos el mismo pie, el de detrás, uno, dos, tres, cuatro. Lo mismo con el otro pie, pasando por segunda, montando el pie, segunda posición los brazos. 1, 2, 3, bajando y otra vez, 1, 2, 3, bajando para cambiar de pie y luego lo he hecho seguido. He hecho 1, 2, montando siempre el de detrás, tres y cambiando y 1, 2, 3 y cambiando. El toque de palillos era pantarría, 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 pantarría. Vale, llevando bien abajo los hombros, bien colocado todo para que el brazo no pese demasiado. Y bueno, si te gusta este vídeo, ya sabes, tienes que visitar mi página, mi página web, donde puedes encontrar cursos y donde puedes aprender a bailar conmigo en mis clases online. Dale a me gusta, comparte, suscríbete y comparte sobre todo porque hay mucha gente que seguro que quiere bailar, aprender a bailar conmigo. Hasta luego.